Hola, bienvenidos a otro videotutorial de HolaFacil.com. En este video vamos a hablar de las palabras antónimas. Las palabras antónimas son las que tienen un significado contrario, o podríamos decir opuesto. Vamos a citar algunos ejemplos a continuación. El primero de ellos es alto. Lo opuesto a alto sería bajo. Bajo, podemos decir, por ejemplo, aquel niño es alto. Lo opuesto a ello sería aquel niño es bajo. Por eso serían palabras antónimas, palabras opuestas. Veamos el siguiente ejemplo. Ordenado, lo opuesto sería desordenado. Podríamos dar como ejemplo, tu habitación es ordenada. Lo opuesto a ello sería, tu habitación es desordenada. Como puedes ver, son palabras antónimas. Veamos el último ejemplo. La palabra moderno. Lo opuesto a moderno sería antiguo. Un ejemplo de ello podría ser, tu ordenador es moderno. Lo opuesto a ello sería, tu ordenador es antiguo. Bien amiguitos, en esta misma lección te propongo más ejercicios para que puedas practicar en casa. Si tienes alguna duda o consulta, por favor escríbenos aquí en nuestra web y con gusto te ayudaremos. Recuerda, somosaulafacil.com Cursos online gratuitos. Gracias por visitarnos.